Señorita Valle, ¿qué mensaje le transmitió usted al jurado para convencerlo de que usted debe ser la señorita Colombia? Bueno, la verdad les voy a confesar que fue un jurado maravilloso, nos hicieron sentir todo el tiempo en confianza. El mensaje que quise transmitir fue que somos unas mujeres cada una hermosas, con diferentes cualidades, y que tenemos el poder de llevar a Colombia un mensaje de superación y de apoyo a todas las personas. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de la señorita Valle como señorita Colombia para promocionar nuestro país? Bueno, como señorita Colombia yo le mostraría al mundo todas las bendiciones y las ventajas con las que contamos, que son muchas. Claro que tenemos dificultades, pero tenemos miles de cosas buenas que mostrar. Bueno, un mensaje a los seguidores de EntrenotasYMás.com y que la sigan apoyando en lo que falta del concurso. Bueno, EntrenotasYMás.com los invito a que no se pierdan lo que viene, que es lo mejor. No se pierdan cada detalle, sigan con nosotras y bueno, les queremos mucho. ¡Espólver, campeón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!